Como el sol de la mañana, llega, llega, llega a mí Yo ya amanecí con ganas, con muchas ganas de ti Como las olas del mar, en la orilla vas buscando Sé que te vas a buscar, y yo te estaré esperando Ven, ven, amásame, ven y besame Que con un besito, muy feliz seré Ven, ven, amásame, ven y besame Que te necesito, ven, oh llámame Como el sol de la mañana, llega, 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 llega a mí Yo ya amanecí con ganas, con muchas ganas de ti Como las olas del mar, en la orilla vas buscando Sé que te vas a buscar, y yo te estaré esperando Ven, ven, amásame, ven y besame Que con un besito, muy feliz seré Ven, amásame, ven y besame Que con un besito, muy feliz seré Ven, amásame, ven y besame Que con un besito, muy feliz seré Ven, amásame, ven y besame Ven, amásame, ven y besame Que con un besito, muy feliz seré Ven, ven, amásame, ven y besame Que con un besito, muy feliz seré Ven, ven, amásame, ven y besame Ven, amásame, ven y besame Ven, ven, ven y bésame Que con un besito Muy feliz eres Ven, abrázame Ven, ven, ven y bésame Que te necesito Ven, otra mami ¡Vaya! Oye, no me le damos un aplauso a Junior Can Si son ustedes que están malos Un aplauso para los metros Un aplauso Gracias